Si por eso les dije que salieron de ahí, pues justo vino Splitter y la... ¡Ayuda! A ver, a ver, a ver... Ayúdala, caro, o me ayude a mí. No, ayúdate a ti, están casi igual, ayúdate a ti. No quiero dormir aún. Voy a guardar la adrenalina para el caso. No, caro. Aquí no hay que caerse, eh. Ya, venga el cabro. Ya veo que me caigo y cago, blanco y negro. Ayúdala. Espere, espere, espere. Ya, tenemos que ir juntos. Cheto madre, no te caigas ahí ahora, eh. Vamos, 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 salta, guapo. No, 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 caro, suba ya, sigue derecha, a la derecha, acuérdate. No, huevo, me caí, concheto madre, negro de mía. No, 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 no. Pero por qué se caíra a las dos? Huevo, un charget. Un smoker. Lo mateo, ¿no? No sé, no lo hubiera dicho. A carga. Max, ponte más para atrás. Pau, también. Max, ponte más para atrás. Sí, con todo. No me queda nada de vida. Sube, 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 sube. Mierda, me vomitaron. Quédate ahí, quédate ahí. Tú cubre adelante, yo cubre atrás. Ya. Voy a pegar a Chacu. Mierda, un charget. Chacu, escucha tu madre. Me estás haciendo cagare. Aguanta, aguanta. Cuídalo. Cuídalo. No me están volando. Ya. Voy cogiendo. Oh, oh, bumertuleado. No, caí. No, caí. No. Max. Pau, no. No importa, ahí tengo una guapa para revivir, pero necesito que lleguen acá luego. Rápido. Estoy con mierda. No. Pau. Pau, revive. Revive la cara. Pau. Pau, revive la cara. Calmado, calmado. Mata lo primero. No, yo te estoy disparando. Yo te estoy disparando. Sal good. Uh, veo blanco y negro. Pau, 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 pau. ¡Horga, pau, pau! Oh, pau, pau, pau. ¡Excelente, weón! Pau, me vas a cagarte, la otra. No importa. Pau, pau, pau. ¡Estás muy choc! Probé, pau, pau. Sí, pau, pau. Pau, 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 pau. ¡Toma, pau, pau. ¡Toma ya! Pau, veo blanco y negro. ¿Cuándo me quedaron mis pertenencias? Te me cagaron. Te cagaron, te la robaron. Te la robaron. Oye, veamos a la papo. Me pelaste la adrenalina. Qué, qué, güern. Te reviví mierda. Me agregasí. Ah, güern. Así me pagáis. Chico. Puta la cosa. Ya, chao. Disparenme por favor. Te tiro un abrazo. No le falta más adelante. Venga, más adelante, vayamos. Vámonos. Hagámosle caso. Puta, Pau. Lo siento, güern. Sí, sí. Vamos, puta, llega. Pater. Refugio, adelante. Joder, me agregó un huevo. Oye, güern, veo en blanco y negro, así que voy a ir. Solo abajo me van a violar. Pater, ayuda. Bien, dale. Vamos, dote mierda aquí. Acá, acá, sí, lo voy a pasar, güern. No diferencio los colores, loco. Güern, llegamos. Ah, cariño. El baje, estoy emocionado. Ah, guern, bacán. Oh, guern, comida. Voy a tocarme. Ahora hay que esperar que la vowel muera. Ya. Mucho. Bueno, eh. Para matar a vowel. Pero dije que me disparaban. Aunque íbamos a perder tiempo. No hay ningún zumbi po. no voy a el entorno de la montaña su nombre no lo salga bueno no sé si vamos a ver el video no salga ya bueno vamos a ver el video y cuando muera la pauta de cerca la voy a renovar adiós que ya la pauta de 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 la pauta para un sombra el visuelo pues esta es la ultima si ahora esta es la ultima el diluvio ¿por qué tanto daño le hizo el tanque? el que tenia ya esa arma weona se nos ha sido daño hasta a nosotros weon ya voy a activar de nuevo la mezcla estereo esta activada y estamos listos oye ya se murio la pauta o que si pues ya se murio esta lista extrañamente apareció aca ya la pauta bueno aquí nos vamos a matar por mientras a zombies no esta no me aparezco alguien está no me aparezco no me aparezco no me aparezco no me aparezco ahi esta tu lanza granada weon no se si lo grie yo no es que le quedan como ocho vale dale estamos listos? si ya vamos vámonos por el techo oye vámonos por el techo mejor vámonos por el techo no me dejaron chuchun 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 te estan escuchando en osculio? si te estamos escuchando en parte nos escuchamos totalmente ¿dónde esta la... ahí esta? oye Max no te veis solo weon es para salvarle el avión Se puede escuchar ese policial todo Hola, mira acá Pero Wey, ¿Por qué? Está rompiendo el mini ¿Qué? Me crucé Ya, vamos Puta la Wey, no puedo entrar Puta rechucha Pase por acá ¿Qué? ¿Estás? ¿Qué va? afuera un copo entre a las casas VAMOS NOMUERAS Oh le reventé las cocas y se ocultó jajaja el testigo no los testículos no el testigo si no de aquí tenemos que ir hasta la casa y de ahí llamar a los buenos no le disparé al tarro weon no le disparé al tarro no si se no si le digo al max parece que se escucha una witch una partida que es una ida una witch apague las luces la misma etapa ahí está la witch ahí está la witch donde está no 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 pasen por ahí siguen derecho siguen derecho ustedes ahí está la witch donde yo estoy apuntando ya está ya está no está ahí está ahí pero no la weon estoy tocando ya vamos se acerca esta weon buen tiro mantiñamola buen tiro no como el de ayer weon fue como el culo vamos 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 estaba quedando la caca estaba quedando la caca ahah yo también quedo porque puta nunca puedo entrar a las casas con la mierda y no hay nada aqui no hay nada porque este video no se rompe no se vale ya vamos treeter ya está chuchu chuchu salgan cabros no se queden ahí cabros no se queden ahí dentro del auto dentro del auto dentro de la casa uuuh estoy viendo una autosfera por eso me confunde uuuh uuuh que me agarró chuchu buena en una ambulancia adentro no hay nada ni un botiquín ni una puta weon que las tomamos todas no son cagados que tipo de ambulancia no? el hospital van bures van bures pues weon ya van bures conchitumaro por acá hijo de puta donde esta sartén charger pero no le sparen al negro chuto chuto que hora trae la zombita weon splitter entró dentro tanque no no que viene pa mi conchitumaro intixtate conchitumaro intixtate conchitumaro mirale la wea no tengo la wea me tirale no me mando la mierda cómo se viene colando el max no te pongo entra weon entra weon palmeo es que le cuesta entrar al culio no le cuesta claro no le mando escucha a eso es eso para que esta el tanque ahi me voy a apurar ¡peideu! despeter esta ahhh mierda se fue deee vamos ya ¡Oh! ¡Respite que está encima mío! ¡No! ¡Claro! ¡No mueras! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya sigamos! ¡Oh! ¡Mala caga! ¡Oh! No importa que los sumen negros y tenemos que resistir como tal! ¡Claro! ¿Vuelvan a morir los negros? Viste esto no me pasa a mi antes ¡Los blancos son más bonitos! Puto el melo ¡Lololol!!! ¡Lololololada! ¡Es por allá weón! Si si weón ¡Llanco y mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Jajaja! ¿Un hacker? ¡Al negro!, ¡Al negro! ¡Al negro! al negro al negro que te pasa llegamos a la base voy a cargar vamos entren, entren atentos con la bechucha